Hey, ¿cómo están? Estoy demasiado entusiasmado por lo que viene este año con La Sal. Si estuviste el año pasado, fue una experiencia inolvidable, donde no solamente veníamos a aprender, pero venimos a conectar. Había un elemento que fue el elemento favorito mío, que eran cajas, donde en los tiempos de break nos juntamos, conversamos, y honestamente yo me llevé de ese momento de que somos una iglesia juntos en diferentes partes. Y este año estamos entusiasmados de poder hacerlo de nuevo. Estamos rediseñando el elemento de talleres y creo que hemos encontrado una forma de hacerlo que es interactivo, más como laboratorios, donde vamos a mostrarte cada eslabón que forma la cadena de lo que es el domingo en Camino de Vida. No para que lo copies, sino para que lo tomes, lo asimiles para tu iglesia. Entonces, pastor, quiero invitarte a que tú vengas con tu equipo creativo. Si no tienes un equipo creativo, trae a gente con la cual tú ves una disposición que están disponibles de realmente darlo todo por la causa del Señor y vamos a aprender juntos. Yo estoy emocionado porque en comunicaciones, artes escénicas, alabanzas, producción y liderazgo. Podemos juntos encontrar una forma de extender el reino, de embellecer la novia. Entonces, de hecho, Jesús está construyendo su iglesia, pero tú y yo formamos parte, gran parte de lo que es esto. Entonces, no te lo puedes perder. Va a estar buenísimo. Este año viene desde Gilson, Barcelona, Juan Mejías. Él ha hecho algo especial allá. Sabe cómo hacer iglesia portátil. Él aquí va a poder darte tanto de cómo levantar un equipo, aun cuando no seas anclado de algún lugar. Viene Esteban Grassman de Iglesia Ancla en Tijuana. En tres años tiene tres sedes y un impacto tremendo en el norte de México. A mí me emociona como él sabe levantar gente, animar gente para, en la misma dirección, hacer la iglesia. También van a estar aquí con nosotros Kim y Daniel Aguilar, más conocido como Daniel Jaguar. Me encanta porque Daniel trae un aspecto de liderazgo juvenil y Kim es de las mejores voces y una líder tremenda alabanza. Cuando ella sube a liderarnos, realmente nos guía todos en la misma dirección, en la presencia del Señor. Ella va a venir para poder enseñarnos cómo lo hace para impartir algo a nosotros junto con el equipo de Camino de Vida. También estará nuestro equipo de alabanzas, estará nuestro equipo de liderazgo, de producción, de comunicaciones, de artes escénicas. Todos estarán presentes. Y por supuesto, Pastor Robert, Pastora Karen, mis padres guiando todo. Si te la pierdes, no sé qué decirte. Va a estar buenísimo. Los que venimos el año pasado, salimos con todo lleno, el espíritu lleno e inspirados. Entonces, este año va a ser un tiempo imperdible. No sé qué debería verte aquí.